... Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de las noticias de TG7. Esta mañana el alcalde de Granada, José Torres Sultado, como cada miércoles en su visita de barrios, ha visitado las instalaciones deportivas de Ray Buddies, situadas en la zona norte. Este complejo está siendo remodelado en dos fases y parte de esa remodelación la están llevando a cabo personas en tercer grado de cumplimiento de condena. Esto es gracias a un convenio que el Ayuntamiento mantiene con el Ministerio del Interior. La inversión del consistorio en el polideportivo ha sido de 25.000 euros. Todo lo que ustedes ven, de vallas, pintadas, todo lo arreglo, lo han hecho ellos con ese convenio. El Ayuntamiento pone lo que son los materiales y el Ministerio del Interior pone la mano de obra, que además sirve para darle salida y la determinación de cumplir sus condenas a todas las personas. Y por lo tanto creo que es una obra importante y muy bien hecha. Está muy ocupada, según me dice el presidente, y como ustedes ven, pues tiene de todo tipo de instalaciones para poder hacer ejercicio aquí en esta zona. El mítico grupo Los Panchos vuelve a Granada. Canciones como Si tú me dices ven, lo dudo o La Hiedra sonarán el próximo día 20 en el Palacio de Congresos. Lo hacen por una buena causa, un concierto solidario a beneficio del Banco de Alimentos y de las fundaciones Escuela y Familia Itakeli. Las entradas ya están disponibles en redentradas.com y en las taquillas del Teatro Isabel la Católica, también en el propio Palacio. Si queréis hacer alguna pregunta, es tan fácil como invitar a la ciudadanía de Granada a que se sume a este concierto. Un concierto que va a tener una extraordinaria calidad musical en el Palacio de Congresos el día 20 a las 8 y media de la tarde y sobre todo además porque tiene un componente de solidaridad y de generosidad hacia tres proyectos sociales que nos consta la labor tan positiva y tan buena que están haciendo. La movilidad en dos ámbitos distintos ha sido el hilo conductor de las intervenciones de la oposición esta mañana. El Partido Socialista, en la voz del concejal José María Rueda, ha criticado las modificaciones al plan de movilidad así como la parada de autobús situada en el Palacio de Congresos. Una cuestión que ha sido respondida por la concejal de movilidad señalando que es inviable modificar la situación de la parada. Evidentemente aquel callejón cuando no hay congreso está libre. Cualquiera puede entender que mientras esté libre el callejón puede ser un sitio razonable para los autobuses del área metropolitana pero en el momento en que lleguen dos trailers con motivo de la celebración de cualquier congreso pues ya tenemos el lío montado. Esta propuesta que esa comunidad de vecinos hace, pues la verdad es que no resulta razonable. Cambiar el intercambiador y llevarlo a las afueras, porque su propuesta de llevarlo hacia el cubo de caja granada no tiene mucha lógica porque supondría no solamente un alargamiento de línea innecesario sino un trastorno grave para todos los vecinos. ¿Cómo van a alejarse en el autobús hacia el exterior para volver otra vez hacia el interior? Maite Molina ha subrayado los problemas de tráfico en el distrito Genil, sobre todo durante los fines de semana. Desde Izquierda Unida denuncian que los trabajadores del parking de un centro comercial cercano a este lugar bloquean el paso a los vecinos para dar entrada y salida a sus vehículos. Molina ha pedido al Ayuntamiento de Granada que dé orden de servicio a la policía local para ordenar el tráfico cuando esto ocurra. Estas personas no son policías locales, son del parking y esta es la salida en la calle que lo primero que te encuentras es la salida del parking y 150 metros después la entrada. Los vehículos que van a acceder, ¿qué ustedes no pasan? ¿Qué es que primero tienen que salir los coches del parking? ¿Para qué? ¿Para que sigan entrando otros? Las 21ª Jornadas de Formación Técnica del Programa Provincial de Ayuda a Domicilio han reunido esta mañana en el Hotel Alisares a más de un centenar de profesionales que han podido compartir experiencias y adquirir nuevos conocimientos. Los ámbitos de conocimiento que se abarcan en estas jornadas van desde la medicina hasta el trabajo social o la psicología para facilitar a estas auxiliares herramientas que hagan más fácil su desempeño profesional diario. Una jornada muy fructífera donde además de recibir esa formación ellas pueden intercambiar sus experiencias, las dudas que les surgen y en definitiva también sacamos conclusiones de mejora. El objetivo de la Diputación como siempre es no solo mantener sino aumentar el número de usuarios de ayuda a domicilio y queremos con estas jornadas que las mujeres que trabajan con esos usuarios con los mayores de la provincia se sientan respaldadas. Hoy se han celebrado los segundos premios al emprendimiento que organiza la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende. Los premios se han entregado en dos modalidades a la creación y a la consolidación de empresas. Los galardonados han sido Naranjo Intelligent Solution una spin-off de la Universidad de Granada y Sulaír respectivamente. Cinco candidaturas en la primera y dos candidaturas en la segunda. ¿Qué es lo que se pretende con este reconocimiento y con estos segundos premios? Visualizar el emprendimiento en la provincia de Granada, visualizarlo en toda Andalucía y también reconocerlo a través de estos premios. Decenas de miembros del sindicato CESIF se han concentrado esta mañana a las puertas de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Ahora, exigen al gobierno andaluz que se restituya la paga extra de esta Navidad y que se reintegre lo recortado a los empleados públicos desde 2012. Desde CESIF aseguran que han roto cualquier tipo de negociación con la Junta. Han roto toda negociación con la Junta de Andalucía por parte del sindicato CESIF y con el partido político que apoya a este gobierno, que es Izquierda Unida, porque nos parece, aparte de injusto, todos los calificativos que se le puedan poner. Es una vergüenza. El subdelegado del gobierno, Santiago Pérez, ha calificado de arrogantes las declaraciones de la consejera de Fomento, Elena Cortés, a la hora de afirmar que las obras en la estación de Andaluces se llevarán a cabo con o sin permiso de Adif. Pérez asegura que el único impedimento proviene de la institución autonómica porque afirma no quieren pedir el aval necesario para garantizar las obras. Que abandone la arrogancia. En segundo lugar, que antes hace una actuación que pida permiso, porque no lo tiene. Y en tercer lugar, decirle que el gobierno de España está en disposición, como siempre, de ayudarle a la Junta de Andalucía a que haga estación del metro de Granada. El único escollo que hay, el único problema, ahora mismo, a día de hoy, es que no quieren poner un aval que garantice que esas actuaciones se van a hacer. El veterano pregón del costalero de Granada ya tiene nombre propio. Se trata del capataz y costalero granadino Miguel García Almagro. Él se encargará de pronunciarlo en el próximo mes de marzo. El pregonero es hermano de las cofradías del Señor de las Tres Caídas, del Crucificado de San Agustín y de la Sevillana de la Esperanza Trinitaria. Su única experiencia hasta el momento en estas tareas fue el pregón de las cofradías del Realejo, pronunciado en el año 2012. Para mí es una gran responsabilidad y una enorme alegría, después de casi 30 años pegado al mundo de la trabajadera, que se acuerde una gente tan importante para mí como es la hermandad de la cena. En deportes, el parón liguero por los compromisos de las selecciones hace que el Granada no tenga partido el próximo fin de semana. Burillo, Babin y Fulquier están concentrados con sus respectivos equipos nacionales y además se está aprovechando para recuperar a los tocados tras el empate en Vigo. Uno de los jugadores que no ha debutado en Liga y que desea contar con minutos es el sueco Larsson. Todavía estoy contento aquí con los compañeros y con toda la vida aquí. Y eso también es importante. Y claro, tengo ganas de jugar, pero tengo que esperar mi momento. Después de las lluvias, los claros. Vamos a ver la previsión para esta tarde. Jornada soleada, salvo por la mañana, cuando todavía se han dado algunos intervalos nubosos, incluso con algún pequeño chubasco. Luego el sol se ha impuesto y subirán las temperaturas. En lo que se refiere a la previsión del tiempo, en Sierra Nevada no habrá ni una nube a lo largo de la jornada del miércoles y el ambiente será cálido. Nada más por ahora, señores. Ya saben que la información regresa a TG7 a las 9 y media de la noche. Pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!